Mira, mira, ¡eh! Me da una patada, pero... ¿Qué estará diciendo él de ustedes? No me ve. Estás insultando. A ver, ¿cuántas milas hay ahí? ¿Antanda? ¿Antanda? ¿Y eso que dicen que les pesa más carnes? A euros. ¿Y qué hacemos aquí ya? Coca-Cola a euros. Falta naranja a euros. Falta limón a euros. ¿Qué falta? ¿Falta limón? ¿Qué es eso? Aguá, agarra. Mételo ahí. Todo eso ya entró. ¿Tienes dadle a alguien? Pero ahí hay otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!